Conforma este consejo de la Comisión Federal de Electricidad aquí en el municipio, está integrado por su servidor como presidente, por personal de la misma Comisión Federal de Electricidad, por organismos empresariales, Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, el Comité de Turismo y Convenciones, bueno, está también COPLADEM, está el Colegio de Ingenieros, y la intención pues es tener una relación mucho más directa con CFE, sobre todo, ver desde programas que se puedan dar a la comunidad, programas sobre cómo crear una cultura del ahorro, cómo poder también prevenir algún tipo de accidente, sobre todo en el caso de los diablitos, cómo la gente está conectada, cómo podemos ir creciendo a la par en relación a las mismas necesidades que tiene la población, es decir, dónde existe la principal demanda, dónde tenemos que, se tienen que introducir estas obras de electrificación. Pretende acercarnos más a la comunidad en el suministro de energía eléctrica que les proporcionamos, para que a través de quien representa a todos los rosaritenses, puedan transmitir sus inquietudes, necesidades y en este consejo tratar de resolvérselas.